Toledo, ¿qué tal una pregunta? ¿Te parece bien que los que están protestando se tomen la autoridad de cerrar la carretera que es de todos los peruanos? En tu opinión, ¿qué piensas sobre eso? Bueno, está recontra malo porque ese es un patrimonio de todos los peruanos y no, por una cosa que ellos quieran tener, la razón no es importante lo que ellos puedan hacer. Lo que a ellos les conviene, no solamente cerrando carreteras, sino haciendo demandas que prácticamente van contra la población y eso está recontra malo, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y qué piensas sobre los pedidos de ellos? Los pedidos de ellos, bueno, los de los radicales, no está un pedido, como se puede decir, a la altura de lo que el gobierno o la constitución lo puede solucionar. Es inconstitucional, ¿no? Es inconstitucional, claro, porque pedir que liberen a Castillo cuando sabe que toda persona que comete delitos, por lo menos al Estado, tiene que pagar su pena de cárcel y eso es lo que está haciendo la justicia, ¿no? Y por otro lado, el que está pidiendo la renuncia de la señora presidenta, a lo menos que ella no está cometiendo ningún error y solamente está sufriendo un cargo de lo que fue un corrupto, que fue Pedro Castillo, que por su corrupción ahora está sufriendo posiblemente ir a la cárcel, ¿no? Pero muy aparte de eso, muchos ya se han olvidado el inicio de estas protestas. No, claro, ya la gente... Por ejemplo, mira, las protestas se han dado porque... por la vacancia de Pedro Castillo, por eso se dieron las protestas, que quede claro. Pero, ay, ahora, esa gente que está protestando ya comienzan a hacer otros pedidos, pero a principios las protestas se han dado porque la gente de la izquierda no aceptaba que le saquen a su presidente, ¿sí o no? Es claro, esa es la razón por la que ellos estaban enardecidos y están enardecidos hasta ahora porque no olvidemos de que su pedido único es la liberación de Castillo. Y justamente esta semana estaba escuchando con un amigo que lo conozco yo desde muy antes, que es profesor y como izquierdista, según él, su opinión en lo que estaba conversando con las personas que están en la... En las protestas es sí o sí restablecerlo nuevamente en el cargo a Castillo y nuevamente que se haga la asamblea constituciente y que comience a gobernar la izquierda, es su pedido de ellos, ¿no? Y legítimamente es la razón por la que ellos están luchando, pero es inconstitucional, es contra la ley y no está dentro del marco de la ley para poder hacer esos tipos de pedidos. Mucho más que ahorita, por ejemplo, en Lima están haciendo demandas, ya ha ido al Poder Judicial, han roto el patrimonio del Estado y muchas cosas, no solamente del Estado, sino también privadas. Y prácticamente yo no sé qué cosa espera la población que no se levanta, porque en realidad... ¿Tú crees que la población debe levantarse? Lógicamente, si ellos no son más un grupo, somos 33 millones de peruanos y yo pongo que estén rebeldes, son unos 2 millones, ¿cuántos quedamos? Somos 28 millones, somos mayores. Por eso, mira, ellos piden de que todos los peruanos se levanten, ellos piden de que todos los peruanos se unen a ellos, pero lo que ellos no saben es que hay peruanos de la derecha, hay peruanos que no les parece bien estas protestas. O sea, ellos piensan que todos los peruanos deben unirse a su capricho de ellos, ¿no? Pero hay peruanos que tienen otra forma de pensar. No, claro, pero yo no compartiría tanto la gente que está a la derecha, si se toma, ahorita se ha tomado tres sinónimos de luchas, ¿no? No, derecha, izquierda, izquierda radical, también son los caviares, ahorita ya la izquierda, la derecha, este, bueno, revolucionaria, no sé, un montón de cosas que ya le ponen a estos rebeldes que prácticamente están luchando, pero lo que nosotros estamos diciendo, lo que la gente no acepta sus pedidos de estos radicales, no son prácticamente, son gente que piensa en el desarrollo del país, gente que no está de izquierda ni de derecha, sino que lo analiza bien y no tiene sentido de lo que ellos están haciendo, porque en realidad, si nosotros marcáramos dos grupos, tanto de derecha como de izquierda, las cosas serían diferentes. Pero que aquí no es que la gente está en izquierda y derecha, sino que los de izquierda sí son izquierda, que están más, son radicales y son, este, como se llama, terroristas, ¿no? Y prácticamente lo que ellos quieren es, este, el poder a la fuerza, porque según la lectura de ellos, de Macetún, Lenín, es que si no se hace por la buena, se hace por la mala. En este caso, este, están en la última fase, que es por la mala, ¿no? Con las armas. ¿Y es un grupo pequeño para ti? Lógicamente, yo no pongo más que rebeldes y gente que piensa absurdo, no son más de dos millones en todo el Perú, y entonces le damos más de 30 millones de peruanos que ya, pues, debemos salir y decirle, basta ya a esta izquierda o partidos revolucionarios, que se creen que tienen ellos la razón y llevar al país en crisis, ya que otros países lo están viviendo ni lo mismo. Ustedes mismos ven otros países como Colombia, el mismo, este, Chile, o Venezuela, Bolivia, ¿cómo están? No son países que están a la altura, pues, de desarrollo, están en, son países que están en la crisis, están yéndose hacia abajo. ¿Por qué? Porque estos, este, presidentes izquierdistas no tienen otra que solamente que quieren tomar el poder para hacer el poder ellos arriba, y la gente que se muera de hambre, que viva el dominio de ellos y que viva, como dices, cabizado para servir a ellos. Eso es lo que buscan ellos, no, no es una izquierda que, que hoy antes se pensaba que la izquierda era una para igualdad de todos, no es igualdad de todos, es mentira. Esos son poderes que buscan formas personales y prácticamente lo que quería hacer Castillo, ¿no? Castillo, ¿qué estaba haciendo? Enriquecer a toda su familia, tomaron los poderes de la, de la, de los allegados a su, a su partido, y, y le puede tomar el poder, y a ellos que gobiernen, pues, como tenían el dinero, tenían el poder, ya, pues, la gente pobre tenía que sufrir las consecuencias, y gracias a Dios no, no se dio eso, y eso es lo que están sufriendo ahorita los, los terroristas, ¿no? Que es lo que han buscado hacer del Perú una izquierda revolucionaria. Muy bien Toledo, pero, eh, en otras entrevistas, tú le has puesto claro, tú has dicho que eres de, que eres jujimorista, pero al cien por ciento jujimorista. ¿Sigues diciendo que eres jujimorista? Mira, en las cosas de, de, de ser jujimorista, claro, de, de, del gobierno, del que está ahorita preso, y yo sigo siendo la, tomando la posición de lo que él hizo, ¿no? Y me llamo a ser, me llamo a ser jujimorista, ¿por qué? Porque para su gobierno de él, ¿quién pudo erradicaran los tres problemas que había en el país? Problema con Chile, problema con el Ecuador y el terrorismo, y cuatro, con el narcotráfico. Entonces, si, yo creo que ningún presidente hasta la, la historia ha podido hacer lo que ahora es el Perú. Si es bien cierto que ahorita estamos en una lucha interna, eso no se quiere decir que, eh, que los problemas que tuvo jujimor, lo puede igualar ahorita a su problema. El problema de jujimor es el problema más, más álgico, porque tú sabes que vivir con Chile, vivir con Ecuador, estamos en el centro de nosotros, más el, más el problema que teníamos interno, pero él lo supo solucionar este problema. Entonces, hay razones para hacer y llevar, este, al recuerdo de una persona que hizo algo por el país. Entonces, claro que yo no comparto con las más ideas de, de, de sus hijos o de su hija que estaba, ¿no? Porque, no, así clara también ella hacer las cosas como tal vez siguiendo el paso de su padre, ¿no? Porque si había seguido los pasos de su padre, ella ya hay tiempo para ser presidenta. Ella tenía otras, otras maneras de actuar, otras maneras de hacer. Y, no lo puede hacer, y no me creo ser, este, quequista, ¿no? Yo soy directamente Alberto Fujimori, no, 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 no soy quequista. Actores Fujimorita, pero no eres quequista. No, no, hay que marcar eso. Quequista, no. Fujimorita, sí. Sí, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Yo de la Keiko, ¿qué tengo que decir? No tengo que decir nada, porque no ha hecho gobierno, no ha hecho nada, ni por bueno, ni por malo. No puedo criticar de ella, ni puedo defender de ella, porque en realidad no sé nada de ella. Toledo, ¿y qué le quiere decir a la gente de Puno? Porque hay muchos por ahí que están pensando ser otro país. Es más, se está viendo noticias de que mucha gente de Puno está pensando pasarse al lado de Bolivia. ¿O qué le quiere decir a Evo Morales? Mira, el problema del peruano, el problema de las, de las, de Puno. Tal vez hay que comprender que las, la, la gente de Puno, o la gente de Bolivia, casi, mayormente, si no me equivoco, tienen raza familiar, raza de, 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 de ser este, como se puede decir, este, de la misma raza, ¿no? O, por no decir otra cosa, ¿no? Y, ¿por qué no, 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 no quedaran ellos ser peruanos, o, los bolivianos ser peruanos, o, 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 uno ser, este, este, uno ser parte de Bolivia? O, eso creo que, en, en parte de los, de los dos lados, y, si, si, si Perú hubiera un revolucionario que pasaría a hacer revolución allá para que jalar esa gente a Perú, lo, lo podría jalar muy bien los, a los, a los, este, a, a los bolivianos acá al Perú, porque, por, por, por descendencia, por tribu que son ellos, muy bien se podrían comprender y, ellos están. Pero eso no tiene nada que ver, pues, Toledo, porque, no solamente Puno tiene frontera, Perú tiene frontera con Chile, con Ecuador, con Colombia, con Brasil, si tú, si todos pensaríamos así, entonces, los peruanos de la frontera con Brasil también deberían sentirse brasileños. No, 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 yo me voy a la, a la, a la raza, a la, a la generación que tienen ellos, no me voy a la raza. Pero lo mismo, lo mismo pasa en la frontera. No, 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 Chile, Bolivia, Bolivia, me estás hablando de Brasil, ya. Yo te digo de Brasil, de Brasil, Brasil no tiene la misma, los brasileros, la mayor no son brasileros indígenas, son brasileros que tienen otra raza ellos, menos que el Perú tiene raza indígena siempre en la parte de la frontera de Brasil y no comparten las ideas. No tanto, Toledo, en esa parte quiero discrepar contigo, porque en la frontera de Perú con Brasil, por ejemplo, están los matzés, hay matzés brasileros y hay matzés peruanos, hay ticunas peruanas y hay ticunas brasileños. Lo mismo pasa en Colombia también, mi estimado Toledo. Y lo mismo te estaría diciendo también en la frontera del departamento de Ucayali, donde están nuestros amigos, las diferentes etnias, nuestros hermanos, que es compartida. Esas etnias son compartidas en la frontera con Brasil, en el departamento de Ucayali, en el departamento de Loreto. Y bueno, en la parte de Chile o la parte de Ecuador, de repente puede haber una diferencia, pero si usted, estimado Toledo, si tú te vas por la frontera de Ecuador, se parece la gente de Ecuador con el Perú. No, no, yo soy del norte. Eso no tiene nada que ver, pues, mi estimado Toledo. Ahí en esa parte solamente quiero discrepar contigo. Yo pienso que lo que, bueno, cualquiera de las dos razones que no vamos a adentrar a detalles de eso, pero en cierto lugar, la gente de Puno con la gente de Bolivia, ya entiendo. Creo que los bolivianos son collas, ¿no? Más que collas son, yo entiendo que tienen el mismo sentimiento. No, que quede claro, estoy hablando de la frontera. Ya, la frontera. La parte de la frontera, los bolivianos son collas. Por supuesto, porque si comparten la misma, como dice, el mismo trabajo que ellos tienen como frontera, y entonces, porque tú sabes que Bolivia con Perú, Puno, hay un trascambio comercial, ¿no? Ya. Entonces ese trascambio comercial que ellos tienen, es tan familiarizado más que nunca, ¿no? Porque eso es lo que marcaría, es que Evo Morales se aprovechó de eso para poder ganarse la gente el cariño de Puno, ¿no? Y bueno, descuido también del Perú, de los gobernantes peruanos, de no demarcar esto rápidamente, y porque ya sabían que Evo Morales venía siendo desechado de su mismo país, y ahorita, por ejemplo, él tiene el 20% nomás de aprobación en su país. Ah, sí, 20% nomás tiene. Como político tiene 20% nada más, así es prácticamente ni su misma población lo quiere a Evo Morales. Y entonces, como no se siente ya que tiene gente en su país, quiere venir a hacer, pues, historia, ¿no? Y me parece algo recordatorio de Che Guevara, ¿no? Cuando él salió de su tierra, vino por Argentina, Ecuador, Perú, y pasó a Bolivia, y ahí lo mataron. Pero me parece que Evo Morales también está buscando la misma situación, ¿no? Buscar a dónde lo van a apelar, porque no hay otra razón, él está haciendo revolución, ¿no? Y ya sabemos que está donde... Claro, en este caso, Evo Morales está actuando mal, porque él está creando división en países ajenos. Lógico. En este caso, en el Perú, ¿no? En el Perú. Viene a querer crear divisionismo en un país, en este caso, Perú, pues, es un país, digamos, es una nación independiente. Claro. No tiene nada que ver con Bolivia. Nada. En este caso, mira, Toledo, por ejemplo, las protestas, las protestas no están en todo el Perú. Hay muchos extranjeros que están pensando, debido a que hay muchos videos que están circulando en las redes sociales, hay muchos extranjeros que están equivocados, que están confundidos, y están pensando que la protesta está en todo Perú, está generalizado. ¿Qué opina de ellos? No, pero eso es mentira, porque son solamente ocho países. Es que digo, ocho regiones que están en lucha. Llamamos todo lo que es el sur y una parte que es destruido la libertad. El resto, que somos 24 regiones, estamos diciendo que están más o menos 16 regiones que no están de acuerdo con lo que está haciendo el sur, ¿no? Entonces, no se puede decir que todo es el Perú. Me convendría a mí que estas informaciones se las pueda compartir en las redes sociales a nivel internacional y mundial, para que de esa manera el pueblo entienda, o sea, las naciones entiendan que no es como las demás redes sociales lo implantan o lo dicen, ¿no? Son ocho regiones que solamente son del sur o una del norte que están prácticamente en desacuerdo con los problemas del Perú, ¿no? Y después de las 16 regiones están tranquilos porque ninguna de ellas se ha levantado, especialmente el norte y la Amazonía. En la Amazonía también hay un pequeño grupo minúsculo, ¿no? El centro también, no te olvides. Claro, el centro. Ahí está Junín, ahí está Junín, ahí está Cerro de Pasco. No, son ocho regiones que están al... Todo se le llama al centro para el sur, ¿no? Entonces, son ocho regiones nomás. Si lo queramos enumerar, sería bueno. Ya, mira, esto voy a explicar bien bacán, mira. Ya, si hablamos del centro, hablamos de Junín. Hablamos la capital de Junín, Huancayo. Ya, hablamos también de Cerro de Pasco. Capital de Cerro de Pasco, Cerro de Pasco. Ya. Ya, la Oroya tampoco, la Oroya es grande. Ya, estamos hablando también de Oxapampa, de Pozuzo. No se levanta, esa es la parte, el centro de Perú. Creo que al centro también le metemos a Huánuco. Ya, Huánuco también, tampoco no se levanta. El norte, el norte, ahí está Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote. No pasa nada, ahí no está protestando. No, es más, en Cajamarca van a celebrar el carnaval. Claro. Ahora, aquí estamos en el departamento de San Martín. No pasa nada, todo está tranquilo. Ucayali, Loreto, Moyobamba, todo está tranquilo, ¿sí o no? Sí, claro, porque en realidad, claro, tal vez, enumerando región y algunos capitales de las regiones, me hiciste acordar muy bien que en el sur también hay partes que no están protestando. Por ejemplo, Madre de Dios mismo, en la capital de Madre de Dios, no está en protesta. Lo que son, son anexos, son poblaciones que están fuera de la capital de Madre de Dios. Estos están en Revoltoso, ¿no? Y ellos son los que están protestando y vienen a hacer, pues, este, como dice, la zozobra en el, ahí en su departamento, que es la Madre de Dios, y así mismo, ¿no? Hay varias regiones que, que mucha gente no está de acuerdo con lo que están haciendo ellos, porque... En verdad, lo que pasa, Toledo, en verdad, lo que está pasando, son caprichos de la izquierda. Lógicamente. Estas protestas son caprichos de la izquierda, que se han levantado porque le han sacado a su presidente. Lógicamente. Eso es la verdad. Eso ya... Ahora, con el pretexto de que ya le han sacado a su presidente, con el pretexto de esto, han comenzado ya a pedir ahora la destitución de la nueva presidenta, que es Dina Boluarte. Y, obviamente, después han comenzado a hacer otras peticiones, tratando de incluir a todo el Perú en sus caprichos. Claro. Pero, en verdad, en verdad, esto es un capricho solamente de la gente de la izquierda, ¿sí o no? Sí, comparto con la idea, porque en realidad, este, más que caprichos, son, pues, este, violentistas, son... Se creen ellos que con el poder lo van a tener todo. Pero, como ya lo dije más antes, que la... no recordemos que la lectura que ellos tienen de Mafitún y Lenín, es que por la... por la parte de la... de la parte de la... del convencimiento no lo han podido conseguir. Ahora van por la parte de la fuerza. Entonces, creo que eso es lo que están haciendo, tomando toditos, tomando los últimos, este, esfuerzos para poder lograrlo. Pero, como hasta repito, no lo van a poder lograr porque el Perú es más grande que el problema que ellos tienen. Y otra cosa que tengo que decir, mi estimado Toledo, otra cosa que tengo que decir es que lo que ellos están haciendo está mal, de que están tratando de crear odio hacia la policía. Estoy viendo que se están enfrentando contra la policía y en las mismas redes sociales estoy viendo cómo tratan de menospreciar a la fuerza del orden del Perú. ¿Eso está mal? Lógicamente, la idea de la izquierda es no gobernar con... si ellos lo tomaran el poder y tuvieran al poder, ellos, la policía, no, no lo toman en cuenta. Ellos, la policía, para la policía es solamente... tal vez, este... es una... es una cosa que ellos ya desentivarían ellos porque para... para ellos tener el reguardo o el castigo o la justicia es las rondas campesinas. es lo que ellos quieren hacer, ¿no? Entonces ellos no necesitan de policía, porque las rondas campesinas suplementarían ya prácticamente a la policía. Y como hay que decir...